Legisladores del PAN denunciaron que los 2.5 millones de televisiones que se han entregado en las zonas donde habrá de realizarse el apagón analógico, no garantizan el acceso a internet y a las nuevas tecnologías. Las televisiones no tienen acceso a internet y la licitación a la que hacemos referencia que se publicó en el diario oficial de la federación con la estrategia 1.3 en donde dice claramente asegurar que los equipos receptores que se entreguen a los beneficiarios estén habilitados para acceder a internet mediante la utilización de un dispositivo con conectividad y más adelante nos dice que esta responsabilidad es de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Al presidente de la república le reprocharon que en su mensaje de año nuevo dijera a la nación que más de 10 millones de familias de escasos recursos recibirán una televisión digital gratis para acercar la tecnología a todos los hogares. Una de dos o nos engañaron con el petate del muerto de que nos iban a dar un acceso a internet a través de estos dispositivos o bien para variar como ya está haciendo costumbre por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está haciendo mal solicitaciones. El PAN denunció que las 13.6 millones de familias que resultaron beneficiadas casualmente son de entidades donde habrá elecciones este año. Si acercar las nuevas tecnologías a todos los hogares es que puedan poner sus fotos, que puedan reproducir música y que puedan ver la tele de manera mucho más bonita, pues me parece que estamos teniendo un concepto totalmente diferente al que tienen el resto de las organizaciones internacionales en el mundo. Mari Carmen Wister, Noticias TBC.